En 2013 fue elegido como rector de la UBA el conocido privatista de Económicas Alberto Barbieri que eligió como su aliado para ser vice-rector a Darío Richarte. Nada más y nada menos que el subsecretario del Servicio de Inteligencia del Estado durante el gobierno de la Alianza. El agente Richarte, conocido como Señor Ocho, dentro de los servicios de inteligencia, era encargado de espiar a las organizaciones sociales a quienes salían a luchar contra las situaciones económicas desesperantes y de organizar, por ejemplo, las represiones de 19 y 20 de diciembre del 2001 que estaban en saldo de 38 asesinatos. Tras su retirada de los servicios de inteligencia, el Señor Ocho se dedicó a los negocios. Actualmente se desempeña como subdirector de la revista La U, asociado con Spolsky y Enrique Cotino Sibiria. Su socio, Spolsky, es uno de los mayores dueños de los multimedios de la Corpo Oficialista. Mantiene fluidas relaciones con el Servicio de Inteligencia gracias a la ayuda de su amigo Richarte, del cual obtiene la data que publica en sus medios. Ahí no se terminan sus amistades NACAMPOP. A pesar de haber sido funcionario del radicalismo y capo de la Franja Morada, en la última década ha tenido el honor de desempeñarse como el principal abogado defensor del modelo K. En estos últimos años, cada defensa por casos de corrupción ha caído en manos de la ley de Richarte. Para los amigos, menú popular en el bufet de Richarte. Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete del gobierno de Cristina y docente de la Facultad de Sociales. Pachi Uberti, el amigo de De Vido, que estuvo a la cabeza del organismo de control de concesiones viales. El vocero presidencial, Cochiemarro. El ex subsecretario de Comunicación Pública, Rodera Rodríguez, mano derecha del Cuervo Larroque. El secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron. Los dueños de la cadena de medios oficialistas, Matías Garfunkel. Y el ya mencionado, Spolsky. No haciéndole asco a nada, también recibe en su mesa a Sergio Maza. El matrista Daniel Angelitsi. Jock Lender, con su mediático caso de la mega estafa de la Fundación Sueños Compartidos. También le dio la mano a su jefe de la SIDE, Fernando Saltibañez, que fue indagado por los sobornos en el Senado. Pero, sin duda, su comensal más distinguido es el vicepresidente Amado Boudou, su amigo continuacionario José María Núñez Carmona, por sus implicancias en el lavado de dinero, defendiéndolo tras la venta de la Exicone. La política del co-gobierno universitario tiene su expresión en las distintas facultades. El despido por persecución ideológica de unigo carreras en sociales. El avance de la privatización con la promoción de posgrados pagos y de convenios con empresas. Las facultades que siguen aplicando la ley. Las que preditaron a la Conea. El recorte de miles de becas dejan bien en claro a qué intereses responde actualmente la universidad. ¿Cómo es que un servicio de inteligencia que lleva adelante la defensa de cuánto funcionario acusado de corrupción hay, llegue a ser vicerrector? 280.000 estudiantes eligen 5 consejeros superiores. 2.000 profesores concursados por ellos mismos eligen 5 consejeros superiores. Una cantidad indeterminada de graduados, ya que solo votan los empadronados y es totalmente irregular y parásico, eligen 5 consejeros superiores. Miles y miles de docentes, 0 consejeros porque no tienen claustro. Los no docentes no tienen ni voz ni voto. Pero, en el consejo superior además están los 13 decanos, que son elegidos por la mayoría automática del claustro de profesores y graduados de cada consejo directivo. Gracias. 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 Gracias.